Capítulo 3 La pesadilla acechante Thomas continuó su intrépida búsqueda entre los cultivos deformados de su granja, pero pronto se dio cuenta de que el enigma que envolvía su hogar no se limitaba sólo a los terrenos. A medida que avanzaba, una sombra opresiva se cernía sobre él, envolviéndolo en una oscuridad palpable. La noche se volvió más inquietante, y los susurros que perseguían sus pasos se convirtieron en susurros amenazadores. Thomas comenzó a experimentar pesadillas vívidas y perturbadoras que lo atormentaban durante sus momentos de descanso. En ellas, sombras oscuras y enigmáticas se alzaban sobre su cama, extendiendo garras amenazantes hacia él. Cada despertar era un choque de realidad, pero la sensación de que algo acechaba en las sombras de su habitación persistía. La línea entre el sueño y la realidad se volvía cada vez más difusa. Thomas se preguntaba si estaba cayendo en la locura o si las fuerzas malignas de su granja habían encontrado una manera de penetrar en su mente. Noches tras noches, la pesadilla se repetía, alimentando su paranoia y agotando su cordura. Desesperado por escapar de esta pesadilla asechante, Thomas decidió investigar a fondo la historia de su granja. Buscó en los archivos del pueblo y descubrió un pasado turbio que parecía estar relacionado con la oscuridad que lo rodeaba. Años atrás, la granja había sido testigo de una tragedia brutal en la que una familia había sido asesinada en circunstancias misteriosas. La sangre derramada en la tierra parecía haber despertado una presencia maligna que se había apoderado de la granja. Thomas se dio cuenta de que estas fuerzas sobrenaturales estaban buscando venganza y que él era el objetivo elegido. La historia de la granja se estaba repitiendo y él se encontraba en el centro de esta pesadilla viviente. Determinado a enfrentar su destino, Thomas se armó de coraje y decidió confrontar a las sombras que lo perseguían. Con cada paso hacia la oscuridad, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de aquel oscuro legado y encontrar una manera de liberarse de la pesadilla que lo acechaba. La noche siguiente, mientras las sombras danzaban en su habitación, Thomas se plantó frente a ellas, desafiante. Miró directamente a los ojos de la oscuridad y juró que no se rendiría. La lucha por su cordura y su vida había comenzado, y él estaba dispuesto a enfrentar cualquier horror para encontrar la redención y la paz en su granja una vez más.